Saludo al director de turismo municipal Arturo Escobar Tapia Un gusto saludarlo, coméntenme del programa que se va a llevar a cabo y que se tiene pensado hacer para las festividades de Día de Muertos aquí en Aulinco Pues bueno, el día de hoy se está llevando a cabo la inauguración del evento Papel Picado Herencia del Viento, el cual es una muestra del trabajo del maestro Miguel Pérez organizado por el colectivo Nahui mismos que van a tener actividad también lo que es el 23 y el 30 respectivamente el 23 con una cantada solemne y el día 30 con una presentación de Son Jarocho Posteriormente el día 29 respectivamente el grupo de ciclistas tóxicas está organizando una rodada de catrinas o de disfraces relacionados obviamente a la temática de Día de Muertos El día 31 vamos a tener lo que es el Trail Nahuioli en el municipio también se esfuma a esta cartelera tanto cultural como deportiva que se va a estar manejando y también el mismo 31 por la noche para aquellas personas que decidan seguirnos desde Casita se va a estar llevando a cabo la transmisión del onceavo coloquio Diólogos con la Muerte el cual es una presentación donde vamos a hablar acerca de las raíces de nuestras tradiciones desde diferentes ámbitos también vamos a tener algunas presentaciones tanto artísticas dentro de la misma transmisión particularmente me gustaría agregar que estamos muy contentos por toda la actividad de grupos independientes que se está llevando a cabo ahorita de igual manera estamos contentos que nos han permitido el hacer equipo con ellos muchas veces se tiende a malinterpretar que si el municipio se suma a este tipo de actividades es porque estamos tratando de quitarles crédito una cuestión así al contrario lo que estamos haciendo en nuestro trabajo la dirección de turismo hace su trabajo al darle difusión a todas las actividades que se están llevando a cabo no únicamente a las organizadas por municipio entonces estamos muy satisfechos con el programa con la cartelera que se está manejando y bueno respetando todas las medidas sanitarias y todo lo que ya conocemos las puertas van a estar abiertas para el turismo Director, algo muy importante respecto a la semaforización el primero en la noche de la cantada ¿cómo se tiene pensado llevar a cabo? ¿ya se ha platicado algo con el señor alcalde? Vamos a tener una reunión con él el día lunes para ya sentarnos a ver cómo se van a estar manejando esos temas como ya se ha dicho en entrevistas anteriores no se va a cerrar el acceso al pueblo sabemos que la iniciativa privada y muchas personas que viven del turismo están contando con la derrama económica que se espera para esas fechas únicamente vamos a hacer el refuerzo de las medidas y se va a estar tratando cómo se va a manejar el tema de la venta de alcohol que pues es uno de los detonantes del relajo que luego se hace más tarde y todo ese tipo de detalles los vamos a estar viendo de igual manera hemos tenido algunas reuniones por iniciativa privada para ver los temas de estacionamientos para que se encuentren activos durante los días que son de mayor afluencia y bueno pensando esto en la comodidad del turista por supuesto A todos los visitantes se les da esta invitación que bueno por tener cubrebocas y se puede mantener la sana distancia Así es y no solo a los visitantes sino también a los locales creo que en este caso nos corresponde poner el ejemplo y si la misma gente ve que los comercios, los establecimientos, los neolingueños que estamos sucediendo en la calle pues traemos nuestras medidas sanitarias ellos mismos pues se van a sentir presionados o con mayor razón tendremos más argumentos para solicitarles de manera atenta y respetuosa que por favor mantengan el cubrebocas puesto en donde corresponde ¿El panteón municipal estará abierto al público? Hasta el momento no se ha dado indicación sobre cierre y tampoco nos han llegado comunicados del gobierno del estado como sucedió el año pasado repito nada en cuenta el lunes que se lleva a cabo la reunión me parece que ya se van a definir los horarios en que el panteón va a estar abierto ¿Algo más que agregar? Pues nada más los esperamos aquí en Naulinko recuerden que las actividades no se van a limitar este año únicamente del 31 de octubre al 2 de noviembre desde este fin de semana del 16 de octubre ya hay actividad cultural aquí en Naulinko esto sumado a lo que se puede encontrar cada fin de semana de planta como son los diversos productos artesanales y gastronómicos que pues enriquecen lo que es la carta turística de Naulinko Director le agradezco la entrevista Un placer Lo hemos escuchado aquí también podemos disfrutar de estos eventos culturales y algunos bueno transmitidos en línea y otros presenciales y bueno siempre tratando de darle la difusión correspondiente al bello municipio de Naulinko Continuamos con más ¡Gracias!